probando probando no sé si ya me escuchen este qué tal bueno ahora ya por fin volvimos este y aquí con con sari sari hola te veo te veo que te quedaste ahí si te escucho pero aprendí igual y prende y apaga el vídeo creo que si prendes y apagas el vídeo puede que ya regrese vale pero no sé no sé si sea solamente yo pero pues creo que si te si a ti a ti sí te veo que te quedaste ahí en fin bueno ahorita perdón tuvimos problemas técnicos así que si se quedaron esperando pues muchas gracias y si no vuelvan seguimos con los no es la luna porque se quedó pegado pero prende y apaga el vídeo igual y con eso aguanta bueno y no sé a ver estamos no sé creo que nos apagamos ya sé por qué ya y ahora sí volviste pero creo que ya se apagó todo hay no sólo la mala suerte creo no o bueno lo quedó en negro bueno pero sí sí no sé no se escuchan creo no se escuchan nos nos sienten dice talía no sé no sé ay 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 qué pasó otra viña a ver ya estamos volviendo ahí o ya volviste ya 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 estamos ahí medio de vuelta bueno como bueno igual empecemos pues por lo menos se escucha el audio yo creo que ahí este es ganancia sí ya nos nos van voy a tener que hacer este con mi mano guardar el el teléfono sí sí o sí te veo este ya no más pues si ya no lo estás moviendo ok vale porque si lo sigues moviendo la cámara se mal viaja no pues va a tener que hacerlo así sí ya ya por favor ya bueno vale ya por favor ya no ya 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 porque porque lo mueves tanto sari es que no es que yo lo mueva lo que pasa que me están entrando como 20 llamadas a la vez y y porque no lo tienes callado pues ya no le des vuelta al teléfono que que parte de eso no entendiste niña ya sé no fue el error que no tenía el teléfono horizontal ya ok ya ya lo pongo en silencio en silencio como por qué no sé poner en silencio que no me llegan las notificaciones bueno ya listo este bueno empecemos y te vi invitado desde un principio porque bueno viste que edité estos videos de banda edité dos principalmente estaba el viejo o el que edité hace varios años varios años varios meses casi un año ya de hecho sobre la tecno banda y como la tecno banda se explotó en en este sobre todo en eeuu a finales de los ochentas principios de los noventas cuando eh pues no había era muy raro ¿no? la banda pues se había apagado un poco durante los setentas ochentas quedó pasadísima de moda y luego con la tecno banda como que resurgió un interés por por la banda y y un interés digo fuera de un interés local o sea me imagino que en Mazatlán han estado escuchando banda toda la vida y no no hubo no hubo un declive a lo mejor en la banda antigüita pero pues gracias a la tecno banda como que se hizo cool entre los jóvenes de nuevo explotó en Los Ángeles en estado en Chicago en varias ciudades y luego de nuevo resurgió resurgieron creo que las bandas este ya un poco más modernas ¿no? la banda El Recodo este Cuisillos etcétera la banda Limón y así eh en los noventas y y bueno todo esto según la teoría de Elena Simoné que es el libro este que que tú y yo eh compramos y del cual he discutido en los eh en los en los videos en los videos el último video era sobre como mariachi como el mariachi de cierta manera le le otorgaron un prestigio que la banda nunca pudo adquirir desafortunadamente a pesar de que ambos géneros han sido géneros eh consagrados y géneros que empezaron al mismo tiempo o sea son iguales de antiguos y estaban igual de elaborados de hecho la banda yo creo que estaba hasta más elaborada que el mariachi pero pues bueno a la banda nunca le tocó el glamour que le tocó al mariachi tristemente y pues como que la banda quedó ninguneada ¿no? durante durante mucho tiempo y quizás hasta hasta ahora eh ese era el argumento del último video también parte del argumento de de Elena pero no sé dime tú ¿qué piensas? pues yo voy a diferir contigo en la cuestión de que a la banda no le ha tocado ese estatus que quizás tenga el mariachi yo creo que en este momento la banda tiene un estatus más fuerte y más comercial que la música del mariachi el simple hecho de que tienes una banda sinaloense llenando un Madison Square Garden con 14 mil personas y tienes festivales de mariachis o cualquier digo mariachi los camperos mariachi Vargas el Sol de México pues te llevan van a Nueva York y te llenan sitios de mil mil doscientas personas entonces mientras que a lo mejor la banda no está reconocida por la UNESCO todavía goza de un crecimiento un reconocimiento enorme mundialmente o sea es en cualquier momento o sea la gente va a reaccionar si no es que ya está un poquito atrasada reaccionando que pues que la banda también es un patrimonio mundial mexicano la banda sinaloense si estoy muy muy de acuerdo contigo y creo repito era como casi el punto del último video que el mariachi sigue gozando de este prestigio pues no que no se lo merezca porque pues si también es música folclórica mexicana pero a pesar de que pues pero realmente no hay como unos nuevos o sea cuál es el último cantante de mariachi sabes que realmente ha sacudido el mundo del entretenimiento pues no sé como que vicente fernández a lo mejor pepe aguilar y ya son y es gente ya antigüísima sabes o sea es gente que se hizo su debut hace muchísimos de años sin embargo como dices la banda o sea sobre todo bandas como la banda ms pues son bandas más nuevas y si causan más revuelo de lo que han podido causar ningún mariachi este o por perdón cantante mariachi pues ni siquiera podemos decir actuales porque pues cuáles son los cantantes de mariachi actuales sabes fuera de como conjuntos muy pequeños y a lo mejor grupos o bueno si grupos como el mariachi Vargas de Tecalitlán o sea que son ya muy antiguos en verdad no son grupos nuevos o sea casi casi los cantantes más nuevos que puedes decir así traen como un following muy cabrón pues no son casi inexistentes y volvemos a ese punto la banda sigue creciendo y se ha convertido en en algo que yo creo que ahora sí que le gusta más al pueblo y ahora sí que es algo como más genuino no tiene un seguimiento más genuino y más orgánico este así como porque la banda pues con los grupos de banda se pueden presentar desde aquí a Nueva York a Oklahoma a California y llenan absolutamente todo no se puede bailar pasa también que la música de mariachi y justamente ahora estamos trabajando en unos temas de mariachi no saca mucha música nueva no 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 está como pues están tocando puros clásicos puros covers es como lo mismo de lo mismo y es muy bonito yo soy o sea yo crecí en una casa de un mariachi o sea mi padrastro es mariachi tuvo una escuela para niños y daba clases de música de mariachi entonces yo he comido vivido crecido con el mariachi y o sea y lo amo no para mí el mariachi es lo más clásico que hay he visto a todos o sea pues yo creo que los 10 mariachis más grandes que hay y es también hay muchas escuelas muchas organizaciones que que tratan de mantener eso vivo que le dan le dan seguimiento hay muchas más clases instituciones sin fines de lucro escuelas programas después de después de escuela de actividad escolar para la música de mariachi que para la música de banda o sea de hecho yo no he visto que tengas un after school program de música de banda ¿no? y eso hace 2 3 años fue una conversación que Adán y yo tuvimos de que hacía falta hacer programas educativos con música de mariachi de de banda porque o sea mientras que a lo mejor si es más popular la música el mariachi sigue siendo un clásico ¿no? o sea si ese es el volvemos al ejemplo de bellas artes y para quienes no lo sepan y no hayan visto mis videos donde menciona este detalle a los mariachis les permiten cantar y tocar en bellas artes bastante seguido y los aceptan así ahora sí que entran como Juan por su casa sin embargo pues la banda han sido cuando mucho yo creo que un par de ocasiones cuando han entrado a a bellas artes y fue como por medio de parámetros muy contenidos no fue así de que ay viene la banda la primera vez que entró una banda sinaloense a a bellas artes fue acompañando a un colectivo de productores que se llamaba el norte y colectivo fue la banda agua caliente una banda de tijuana no sé si o sea la gente de tijuana por lo regular no es de tijuana no sé si los chicos de la banda agua caliente sean sinaloenses pero la banda es una banda tijuanense y fue la primera en entrar en bellas artes y fue acompañando al al colectivo norteño no recuerdo 2005 2006 y pues sí las masas se quedaron afuera y vieron y pues todo sinaloense popular estaba emocionado afuera o lo que tú quieras pero fue la primera vez y como tú dices sí hay como un cierto tipo de quizás elitismo a que no ven como suficiente eh digna quizás nos falta un camino por bueno le falta la banda yo digo no es porque trabajo con músicos de banda represento artistas que hacen fusiones y que cantan banda y es es una cuestión de de muy poco tiempo obtendrá yo creo que lo que se merece y muchísimo más porque lo que tiene el el músico de banda es que es muy guerrillero por el simple hecho de que no es aceptado tan fácilmente en uno de tus videos tú hablas algo muy muy claro que pues el mariachi es muy clásico muy limpio muy bonito y pues adaptarlo a todo la banda es igual de bonita igual de bella y se puede adaptar a todo pero es muy ruidosa y a mucha gente el ruido de la banda pues no no es muy clásico para su oído y la mayoría de todos los directores culturales que están en todas estas instituciones pues simplemente no se han familiarizado con lo compleja y bonita que es la música de banda entonces los músicos de banda sinaloense han tenido que optar por otros caminos y se han hecho mucho más populares los caminos que les han abierto las puertas lo han hecho lo han conquistado y siguen trabajando cosa que el músico de mariachi no el músico de mariachi se ha estancado no están innovando no están saliendo como dices tú salió un niño este cristiano el sobrino de un amigo mío sacó un disco de mariachi y funcionó obvio porque no hay no hay más y la gente quiere escuchar mariachi y que salgan muchísimos más cantantes de mariachi que salgan con cuestiones únicas genuinas y originales yo creo que ese mismo un poco esos ahora sí que los trofeos y los reconocimientos que le han estado dando al mariachi durante tanto tiempo fue casi lo mismo que lo estancó como género porque creo que que la gente o sea o por lo menos los músicos de mariachi a lo mejor sienten que como es lo más clásico y lo más sagrado no le pueden mover mucho sí o sea no le pueden mover mucho para no irritar o no sabes como hacer que la y si te fijas si volvemos a la tecno banda o sea la tecno banda llegó tomando muchísimos elementos de la banda pero pues intentando hacer algo nuevo o sea tener cajas de ritmo tener instrumentos sintéticos cuando la banda siempre había sido completamente análoga y eso le cagó a los banderos originales porque pues dijeron wey que pedo que es esto porque porque están haciendo estas fechorías bola de mocosos y en el mariachi creo que no o sea a pesar de que ahora a nosotros a mí se me hace divertido de hecho se me hace una fase muy chistosa y muy interesante de la banda este yo creo que el mariachi nunca ha tenido esa o sea no ha tenido a los mocosos que llegan a meter mano y ahí decir sabes qué pues sí voy a me agarrar un mariachi pero lo quiero meter a la caja de ritmo o la voy a hacer en trap o le voy a hacer algo o sea obviamente hay experimentos por ahí raros donde toman sampleos de mariachis y lo que sea pero no ha sido como todo un grupo y todo sabes o sea no en la en la tecno banda o sea para la tecno banda se desarrolló la quebradita no una manera de bailar la tecno banda pues en el mariachi no se ha desarrollado fue un fenómeno la quebradita claro o sea fue un fenómeno con un montón de cosas que conllevan ser un fenómeno que significa también eso pases de baile este había pandillas la sorpresa claro la sorpresa de que el factor wow de que ya está chingada donde salió y eso no es música de la oposición sí claro claro siempre tienes que tener ruquillos quejándose de que eso no está bien y eso no le ha pasado al mariachi creo que es también por lo cual se ha estancado mucho pero antes como de a ver de seguir en eso un poco más quiero volver un poco a ese tema pero antes explicando porque creo que tú también tienes pues hay una llamémosle tu procedencia peleada porque pues tú eres de Mazatlán pero también de queridísimo Hermosillo era o ¿cuál era tú? Guaymas Sonora ah de Guaymas ah mira o sea bueno igual en Sonora hay unas bandas excelentes que no son bandas sinaluenses pero son bandas sonorenses que son 14 15 elementos que agregan el saxofón que agregan los teclados y son muy únicas y son súper divertidas y son geniales ¿no? y la mayoría y las otras bandas dicen no pues esto no es banda claro que es banda eso está interesante porque a ver bueno evidentemente pues Sonora y Sinaloa son vecinos pero hasta aún así se marcan ciertas rayas ¿no? los los sinaloenses dirán que que una cosa es banda y los sonorenses dirán que pues otra cosa es banda ¿no? pero pues también te quería preguntar igual la relación porque tú no solamente promocionas grupos de banda tienes grupos más norteños por ejemplo y el conjunto norteño va muy de la mano pues la misma yo creo que la misma gente que escucha música norteña escucha música de banda no hay este no es un brinco súper grande pero pues si son estilos diferentes ¿no? la banda tiene típicamente un chingo de músicos son más son equipos grandes de personas y a lo mejor el conjunto el conjunto norteño suele ser un poco más compacto ¿no? este y incorpora pues ahora sí que el bajo eléctrico el acordeón y dos o tres cositas o tú 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 ves que el norteño a mí lo que me encanta del norteño es que el norteño no ha tenido esos problemas existenciales como los ha tenido la banda el norteño es el norteño clásico ¿no? y después está el norteño el norteño banda que le agregó la tuba que es un estilo que impuso Colmillo Norteño Fidel Rueda y después pues ya muchos Julián Álvarez empezó también a incorporar y después hay como gente que no usa el bajo usa el tolo loche y luego está el norteño con sax que es muy estilo de la gente de Chihuahua de San Luis Potosí y no tiene ningún problema por seguirle llamando norteño es norteño con sax norteño con tolo loche y pero a ver ahí te va mi fíjate mi hermana que vive en en Oklahoma y ya ves que Oklahoma es como una ahora sí que un grande que le podemos llamar un metrópolis para la para los norteños ¿no? o sea ahí le va muy bien a la música norteña y mi hermana pues de Jalisco se junta con mucha gente de Chihuahua o sea en su pueblo pues hay mucha gente de Chihuahua y se sigue en la onda obviamente pues van a los mismos conciertos y todo pero hasta ahí ya tiene a veces como ciertas peleitas ¿no? que ella dice esto es de los chihuahuenses eso yo no lo escuchamos allá en Jalisco ¿sabes? y los de Jalisco te dicen como que no pues acá se escucha otra cosa pero o sea al final también todo es música norteña solamente como variables pequeños como dices algunos tienen saxofón algunos tienen más este música de viento el clarinete mientras que pues el como norteño con acordeón y ya también tiene otra onda ¿no? y luego el duranguense el olvidado duranguense no eso no se ha olvidado no se ha olvidado sigue sigue más fuerte que nunca es que yo pienso que no la mayoría de la gente cambia un cierto tipo de tendencia y se va y dice no eso ya no sirve pero hay 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 tendencias que nunca van a pasar de moda el mariachi la banda el norteño la tecno banda aún así tú pones en cualquier club a cualquier hora del día una canción de la banda maguey de la banda machos la gente se emociona las sale las grita y creo que por ejemplo en los últimos 10 años supongamos tú pones el indio quiere llorar de la banda machos todo el mundo se emociona se grita y la baila y todo feliz tú pones una canción de las nuevas tendencias de hace 3 años y la gente ya ni se acuerda pero hay cosas que son muy muy arraigadas porque marcaron un estilo porque la gente se identifica mucho con ellas y el duranguense la gente yo pienso que quisiera borrarlo del mapa pero el duranguense es lo más odiado mucha gente o sea es como que la gente lo ve así como de que algo pero pues también tuvo su ciencia o sea tuvo su gracia todo tiene una gracia y los grupos duranguenses siguen trabajando si siguen trabajando es porque alguien los está consumiendo oye pero a ver yo de hecho creo que el duranguense es como casi el seguimiento a la tecno banda porque sigue casi las mismas fórmulas de hecho o sea sí fue lo que limpió la música de de tecno banda entró ese boom y como que el boom de la tecno banda como que hizo fade out como que bajó su nivel de popularidad pero eso era un boom que lo escuchabas puta o sea ibas a la casa de tu tío ibas a la iglesia ibas al baño ibas al oxo ibas el duranguense llegó y se impuso y yo pienso que si ahora nosotros tendemos a ser un poquito como que yo soy lo mejor no yo soy lo mejor no jalisco no sinaloa no michoacán no entonces como que nunca nadie va a permitir que lo que hace el otro sea mejor no pero llamémosle lo que sea envidia este healthy no de la buena este de que yo tengo que ser el mejor si yo creo que también esas a ver pues no son envidias pero si son como reconocimientos de ciertas modas y estilos que explotan y yo creo que muchas personas a veces las toman como inspiración no si dicen si estos güeyes si eres inteligente lo tomas como inspiración si eres inteligente lo tomas si eres pendejo pues perdón mi francés este pues dices nada que es que la otra pues dices tú pues mira yo he aprendido adaptarse yo diría o sea claro o sea en el caso de duranguense creo que por ejemplo si tú eres una banda clásica sinaloense con 20 integrantes y de repente ves que estos güeyes así de durango hacen pinches discos bien mamones con cuatro vatos así que apenas como que y el mismo tecladito pedorro y el mismo todo pues si te quedas como pendejo porque dices güey como estos vatos van a ser yo me estoy esforzando estoy haciendo todo o sea orquestrando instrumentos poniendo y estos llegan pues es la belleza la música nada es garantizado nunca sabes y creo que eso es muy importante en lo que hablábamos ahorita el mariachi el público más difícil de complacer es el jalisciense tus paisanos la verdad somos muy exigentes Ari que te puedo decir no 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 pero literal piensan que son lo mejor del planeta o sea Vicente Fernández y no se le abren tan fácil o sea no se adaptan no abren su corazón no abren o sea su espacio los jaliscienses son un público difícil no la gente de Guanatos mucho más todavía no pero pero se me hace interesante porque creo que al final o sea los jaliscienses también terminan por aceptar todo digo cuando la banda estaba pegando cuando no les queda otra pues no sé si cuando sí puede ser cuando no les queda de otra o cuando se abirren de cualquier otra cosa pero pues por ejemplo te digo mi hermana ella era fan de todas las bandas de Sinaloa o sea ella sigue siendo como la fan número uno sabes de eso de banda Limón de banda Recodo de banda o sea como todo lo que salió en los ochentas noventas este bueno no la banda Recodo obviamente o sea son mucho más antiguas pero que se volvieron como a pegar en aquel entonces y pero sí no me sorprende que los que haya que sean como pandillas estatales que cada que los de Jalisco piensen una cosa y que los de Sinaloa piensen otra digo así como los de Sonora también piensan otra cosa y los de Chihuahua pues también es que cada quien tiene lo suyo pero si eres inteligente sabes utilizar todas esas cosas a tu favor ¿no? y sabes fusionar y pues y creas cosas o sea la sorpresa siempre va a estar en la fusión ¿no? inventar nadie va a inventar nada y todo está inventado en la música podemos innovar o sea renovar adaptarla y hacer algo muy muy nuestro ponerle un estilo de uno pero o sea la música ya está inventada como tal entonces si te estás llevando con tendencias por ejemplo que te lleva una lleva la otra cuando vienen estas nuevas olas ¿no? que por ejemplo primero estaba la banda clásica el mariachi llegó la banda y na 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 el mariachi la actitud del mariachi es lo que lo tiene un poco apagado esa mentalidad de o sea ¿por qué no tomar el riesgo? la gente que toma los riesgos siempre va a ser la gente o sea en mi punto de vista la más respetada ¿no? porque se avienta y pero no hay no vara lo tonto ¿no? yo también o sea que hagan cosas de mariachi con rock y cosas que pues que no suenan y o sea no hay como un cierto tipo de armonía de onda padre que te salga bien hacerlo lo haces más por comercialización tonta que porque realmente te nace y es ahí donde las cosas ah no funcionan pero si tú empiezas a hablar y escuchar a toda la gente cada quien tiene lo suyo yo cuando llegué aquí a Nueva York yo empecé a ser justo ahorita donde estoy en el área de Woodbridge que disculpen a todos la tardanza pero pues ayer me llaman Marcel le dije voy a viajar y pues bueno lo hacemos de Woodbridge mi socio me dice vamos a contratar el hip sé que me ofrecieron un grupo que se llama Tierra Cali cuesta tanto y pues no me dice agárralo yo no o sea los he escuchado o sea para mí era así como güey o sea quien va a escuchar esto porque en Sinaloa en Sonora no se escucha la música de Michoacán no se escucha la música duranguense son yo pienso que las áreas más difíciles de conquistar y pues mi socio me dice tú o sea y él es un salvadoreño no tiene sus estilos de hablar me dice aviéntate o sea mira la Mara le fascina esta música entonces ya que vas tú ves cuando ves mil mil quinientas personas puta que me estoy o sea dices tú que es lo que a mí me falta ver entonces ya empiezas a entender ya te empiezas a abrir ya empiezas y bueno obviamente vivimos gracias a Dios en una ciudad donde son tantas las culturas tanta la gente tú tienes que respetarle a la gente con la que convives no si es gente en Michoacán es tu público y lo tienes que servir y si su música es esa se la tienes que dar y si o sea también entonces yo a veces yo hablo y escucho mucho a los músicos y todo he aprendido a respetar todos los géneros todos todos porque todo o sea para que algo funcione tienes que tener algo por algo funcionó hubo un chorro de chamba hubo un chorro de dedicación hubo un chorro de pasión entonces si funciona merece todo tu respeto ¿no? ahora también la persona debe ser una persona que se gana el respeto y se gana el cariño porque puedes funcionar por cuestiones muy tontas por dinero por o sea pero eso así como entra así sale ¿no? la gente cuando un artista se gana la gente queda en la memoria de la gente porque esas canciones van viviendo van haciendo historias contigo van y la gente se identifica es muy difícil que te deje de querer a menos que ya pues tú mismo te dejes de querer entonces pues el público también te deja de querer oye este haciendo un corte aquí y hablando de artistas quiero preguntarte ¿por qué es que no hay tantas mujeres que han este digo comparado a todos los hombres que han triunfado con la banda con la norteña con la duranguense y de hecho el único grupo o sea las únicas cantantes que yo recuerde que yo a pesar de estar ahí de tenerlo muy pendiente y todo no estoy tan informado de de todos los géneros del norte pero por ejemplo de las pocas que recuerdo así que hayan pegado sabes pues que tienes así como Beatriz Adriana Graciela Beltrán a lo mejor Jenny Rivera evidentemente la más famosa en los últimos tiempos y a lo mejor las horóscopos de Durango o sea pero fuera de eso pues son muy poquitas cuando las comparas a todos los güeyes que hacen banda y duranguense y este y perdón este música norteña en general ¿por qué? ¿qué está? o sea evidentemente pues también son grupos perdón son ámbitos muy machistas por un lado pero por otro lado estas pocas mujeres creo que han comprobado que si puede haber así un mega público para para este disgustar o sea para que disfruten de este tipo de música entonces ¿cuál sería? tú crees el mayor limitante ¿o cuál es? yo me acuerdo que en febrero yo tuve una conversación contigo de esto y me dejaste algo que se me quedó en la cabeza ¿no? quizás no haya muchas mujeres pero cuando salen esas mujeres son más fuertes que 10 hombres juntos o sea una Lola Beltrán una Ana Gabriel o sea verdaderas artistas las horóscopos a mí me gustaría que funcionaran las chavas porque cantan tienen unas voces preciosas a lo mejor son sus temas a lo mejor son la presión a veces de cuando algo no funciona estás trata esto y trata el otro y muchas veces los artistas se pierden en el camino tratando de complacer a muchas personas y tienes que ver muy bien lo que está en tu entorno y lo que realmente no y si estás cuando es un artista es cuando estás subiendo bajando y tiene tantas presiones que es cuando no hace las decisiones adecuadas yo pienso que horóscopos lleva una línea bien son muchachos sumamente talentosas estaban haciendo lo duranguense que eran su fuerte y no sé pues se fueron al género de banda y yo pienso que ahí es como de que la gente pues no no las aceptó tanto ahora yo tengo tres favoritas bueno Lola Beltrán siempre sinaloense obviamente la clásica Ana Gabriel hablaba hablaba de una niña te contaba cuando me dijiste que niñas hay hay una niña que es de Michoacán que se llama Viri Sandoval me gusta que ella trae su estilo como el sombrerito de tierra caliente representa lo que es no trate de ser y tú me hiciste una observación está muy chido todo la niña está muy bien pero está tocando un cover de una canción que fue de una mujer de 50 años que no le queda una niña de 19 años y creo que ese es el error que las mujeres las mujeres número uno tenemos mucha más presión es un mundo de hombres completamente pero también es un mundo de rapidez de actúa y el templo de la mujer no está como entrenado para eso o sea menos en un en un ambiente familiar de cualquier parte de Latinoamérica a ti no te enseñan a ser ambiciosa a ti no te enseñan a conquistar a ti no te enseñan a pelear por lo que tú quieres te enseñan a ser servicial te enseñan a ser buena persona te enseñan a no a sumisa y pues no puedes no puedes ser sumisa en este negocio entonces eso yo lo aprendí tarde pero lo aprendí y aprendí que está completamente bien tener las ambiciones que quieres tener y si quieres ser la siguiente Lola Beltrán mételo ante tu mente y lo vas a lograr ¿no? y lo que tengas que hacer es válido o sea si tú es tu sueño más grande o sea el fin lo vas a lograr y lo vas a lograr ¿no? entonces tú crees que el problema es pues eso que para empezar muchas de estas cantantes ya vienen de estas familias como dices conservadoras donde quizá no ven bueno van a ser muy pocas las familias al menos que vengas de una familia de músicos que realmente te van a impulsar a que como mujer tengas una carrera en la música ¿no? pues uno o bueno contra ahora sí que nadando contra corriente este sería uno de los primeros puntos dos como dices pues a lo mejor siente mucha presión las pocas que encuentran cierto éxito en el caso de horóscopos de Durango que lo hicieron con la duranguense y les fue muy padre este pero a lo mejor pues alguien les dijo oye mejor hagan banda eh sinaloense y a lo mejor eso es simplemente mi opinión yo pienso que ahí fue donde las chicas se desviaron porque y les a las mujeres siguen trabajando bien les siguen teniendo trabajo todos los fines de semana siguen entonces hasta cierta parte o sea siguen teniendo éxito si tú puedes vivir de lo que estás de lo que te gusta hacer de lo que haces automáticamente tienes éxito ¿no? claro claro sí es solamente pues viendo unas este ahora sí que bueno haciendo referencias ¿no? y en el caso pues la más famosa yo creo de los últimos tiempos eh indudablemente era Jenny Rivera y también una que por cierto pues también es una figura muy controvertida por varias razones evidentemente tiene una vida privada bastante escandalosa y y muy pública ¿no? pues también mucho eh pues ¿qué podemos llamarle? pues sí mucho escándalo pero por otro lado pues ¿tú cuál ¿cuál crees que es la razón por la cual alguien como Jenny Rivera se disparó de la manera que que se disparó o sea justo puede ser a lo mejor su misma vulgaridad que mucha gente era como la digamos que la mayor el mayor tache que le pusieron fue de que era una vieja vulgar ¿no? y quizá digo hace rato hablábamos de cómo para muchas mujeres si tú si la mayoría de estas familias y las personas que escuchan banda de la gente del norte pues lo primero que te dicen es que tienes que ser una mujercita decente y de repente sale alguien como Jenny Rivera que es una figura así como bien controvertida por todos lados pues también te impacta pero pues también te llama muchísimo la atención ¿no? porque no te esperas que eso suceda y no sé si a lo mejor eso sea como la raíz también de su super fama que se echó encima no sé cuáles sean tú se echó encima eso estuvo bueno eso es que sí a veces cuando piensas que yo pienso justo eso Jenny quería triunfar a lo que costara ok y lo que le costó pues le costó pero triunfó ya o sea es cuando dices el fin o sea vamos a a lo que te digo cada persona tiene que lidiar con su propia conciencia cada persona tiene que lidiar con sus propios actos cada entonces tú dices voy a lograr esto lo voy a lograr conforme tú inteligentemente lo hagas o tontamente lo hagas o lo que sea pues ya depende mucho de ti de que ella tenía las ganas de triunfar y que si iba a iba a lograrlo pues yo pienso que lo tenía en la mente ¿no? la mujer era una empresaria y sabía que si tenía que chantajear morder quitar lo que sea lo iba a lograr pues estaba en su mente se lo mentalizó y lo logró ahora ya hay una Jenny Rivera hubo una Jenny Rivera y qué bueno y triunfó y la gente piensa que lo que ella hacía le gusta a la gente no 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 tienes por qué hacer una copia de en la conversación que tuvimos Marce me dijiste algo muy 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 cierto de por qué esta niña Carl G y Nicki Minaj ajá ajá tenían una canción súper hiper pegada cuando nos reunimos la Tusa y era una canción tan sencillita pero que toda niña se reflejaba con ese tema y era una canción que ellas escribieron y yo pienso que a las mujeres de la música regional les falta eso identificarse con su hoy el presente de hoy las mujeres de hoy las niñas de hoy y escribir sus propias canciones no estar que está muy chido yo les aplaudo si cantan canciones de Lola Beltrán se hacen covers de Ana Gabriel o sea todo eso está perfecto lo pueden poner en su repertorio pero también de escribir de sacar lo que traen dentro ¿por qué? porque lo que traen dentro son sus propias vivencias que se puede identificar cualquier otra niña y yo pienso que eso es lo que nos falta en la música regional claro claro una actualización quizás de temas o sea haciendo referencia a la Tusa pues sabemos que la Tusa pegó porque es una canción digo para quienes estaría muy difícil que no conozcan la Tusa a estas alturas porque tú han estado jodiendo con esa canción todo el año pero bueno ¿de qué es la Tusa? no faltaban en tus repertorios sí en todos los de ahora sí que hasta como decías cuando ibas al baño la escuchabas y la Tusa pues es una canción de dos amigas que se van de peda y una como que está recién dejada del novio y según ella sale de fuerte mujer luchona ya no me importa me pongo la peda con mi amiga y en la peda se pone muy peda y empieza a lloriquear y escucha la canción que la hace recordar y como que este pues ahí ahí lo pierde lo pierde todo y empieza a sufrir por el güey y eso es algo que como tú y yo habíamos discutido en otra conversación eso es algo que creo que una chavita de 12, 13, 14, 15, 16 hasta 20 y tantos años le puede pasar por supuesto hasta los 30, 40 hasta los 30, 40 claro le puede pasar a todo pero yo creo que sí, pero se identifican más y es una historia clásica del adolescente de cuando estás un poquito más rebelde más inmaduro y que un momento piensas que lo vas a dar todo y luego cualquier estupidez ahí te hace click y te acuerdas de que no es que sí lo quiero y que sí estoy enamorado o sea es algo bien novelero pero pues te digo como adolescente te llama muchísimo la atención y yo creo que parte de lo que habíamos hablado y que acabas de repetir es eso que no hay no hay como artistas ahora quizá las nuevas artistas se están yendo por lo seguro y dices lo seguro es hacer un cover de Ana Gabriel no hacer una nueva canción ¿sabes? de las cosas que nos están pasando ahora o sea las cosas que la mayoría de los ese es otro problema que tiene muy grande la música regional mexicana que la mayoría de los artistas que se hacen famosos se hacen famosos con covers y mientras que todo es respetable y todo es válido es difícil ¿sabes? porque bueno ya en la carrera una vez escribiste algo muy bien y no recuerdo exactamente pero al final de tu historia dices lo que quieras hacer es válido pero vas a siempre vivir con la cabeza agachada de que fuiste un artista mediocre ¿no? y aunque el cover lo hagas tuyo o sea toma mucho mejorar una versión ¿tú me puedes decir a alguien que pueda mejorar un trago se llama argo licor? claro no si es muy difícil hacer una es muy difícil lo puedes hacer un estilo lo puedes hacer tuyo lo puedes interpretar con madres te puede quedar pero al final de cuentas nunca va a ser tu canción así es te tú des a conocer y eso entonces si vamos ahora Jenny Rivera Valentín Elizalde la mayoría de los grandes hicieron famosos cantando covers entonces eso ha dado como una infraestructura que todos los demás los demás quieran hacerlo algo que la banda Sinaloense no ha hecho tanto aclarado la banda Sinaloense últimamente casi todas se mueren por sacar temas bonitos temas o sea se actualizan en los temas están innovando y me gusta mucho ver eso ¿sabes? me gusta mucho ver claro yo creo que también es por eso que a la banda Sinaloense yo creo que le va mejor que casi ningún género norteño y por ejemplo hablando ahorita de innovaciones o sea hablemos si estamos creo que es buen momento para hablar de esta colaboración que hizo la banda MS con la de Snoop Dogg que si por un lado o sea si alguien te dijera o bueno y no lo dijeron que la banda MS iba a hacer una canción con Snoop Dogg pues ibas a decir va a ser la canción más ridícula del mundo porque no hay manera que esos dos estilos se mezclen y francamente les quedó muy muy bien el cover o sea no cover perdón la canción original o sea creo que asombró tiene un montón de visitas y todo este y pues una vez más comprobando que ahí yo creo que los sinaloenses sí son muy buenos para innovar una vez más comprobando que la banda se puede adaptar a todo completamente eso sí sí me parece muy muy cierto y en otro caso pues tú este tú trabajas este con el pancho los picadientes de Caborca y ustedes también este y el pancho sacó esta canción esta cumbia Punjabi e hizo que también se me hizo una una súper este colaboración y una como muy muy buena idea de hecho la última vez que participé cuando yo participé en el podcast de aquí de Cristian de Treviño gracias Treviño por salvarnos que nos salvó hoy el stream porque estamos aquí nosotros como los pica piedras que no sabemos qué hacer este sigan al Treviño por favor sí sigan a Bang Bang Rock el tiene sus podcast donde habla de música todos los jueves ellos entrevistan a artistas súper cool así que síganlos de hecho este stream está saliendo por la página de ellos y bueno yo cuando hice la entrevista con ellos hace unos meses cerramos con esa canción con la canción de los picadientes sí que también me parece como dices es una una vez más comprobando que la banda pues sí se puede adaptar a muchísimos géneros y estilos por lo menos mucho más bueno pero Panchito no es banda ya norteño los picadientes son los picadientes los picadientes es un género aparte exacto los picadientes son su propio género pero así por lo menos la música de viento digamos se puede adaptar a cualquier estilo y algo que por ejemplo antes como habíamos mencionado parecía ser como limitado al mariachi o no ni siquiera limitado al mariachi pero algo que creían que solamente el mariachi sabes se podía podría obtener o adaptarse al prestigio de hacer eso este por otra cosa o sea tú que te iba a preguntar y hablando de las mujeres este de las mujeres luchonas que nos hacen falta en la música luchonas y luchonas luchonas y luchonas bueno luchonas creo que hay muchas este luchonas no sé si estoy conectado dice luchonas y luchonas cuatro por cuatro de hecho yo tengo una amiga acá que se está mudando ahora ella es de Chihuahua de Juárez y se está mudando a Austin y están comprando ya sé y está comprando bueno se va a comprar su camioneta su SUV y entonces todo este mes la hemos estado echando carrilla porque le dijimos no es que te tienes que comprar en la Porsche o la escaleid o algo porque si vas a andar allá de buchona pues tiene que ser algo así claro y de hecho es más ahorita que estamos aquí en ese tema me gustaría y siendo que tú eres del norte definir un poco y quizá para las personas que no sepan o nunca hayan escuchado ese término buchón tú cómo defines a la mujer buchona yo no sé dónde salió ese término o sea como que son modismos que la gente agarra porque pues los norteños somos de muchísisísima carrilla y pues me imagino en alguna parte de Culiacana haber salido pero como a una mujer me supongo que se implanta que se pone que así como es una exageración de una mujer ¿no? sí pero pues si es feliz que sea buchona no hay problema no, no, claro no, no estamos ninguneando el estilo buchón ni nada de eso sino pero yo veo entonces a ese término yo lo aplico a todo ¿no? también un hombre que es buchón ¿cuál es el hombre buchón? pues eso es que así como que se le bajan y o entran a cualquier parte y se dicen candíname por favor ¿no? o sea ya no es tanto lo que traen puesto tan brilloso tan así como verde, azul, rojo y todo con dorado y oro y tú ¿y tú ves a muchos buchones en tus conciertos? sí claro sí qué bueno ¿sabes? sí, claro repito no estamos ninguneando el estilo para nada no, qué bueno porque al señor de las tiendas vaqueras le va muy bien cuando hay baile siempre me dice mi hijita ¿cuándo vas a tener un baile? porque cuando hay baile la gente quiere comprarse su cinto quiere comprarse entonces la economía tiene que rodar fíjate yo me acuerdo que en mis épocas allá en Jalisco o sea lo mayor o lo mejor que te podías conseguir era como un fajo piteado ¿no? estos fajes con las ¿sabes de cuáles? Marcelo algún día te pusiste un fajo piteado no, nunca era muy caro o sea a mí no me los compraban entonces este sí, eso no te lo compraras bueno, ahora que eres acá un súper escritor y todo te pondrías así como unas botas de cocodrilo un atuendo buchón sí este ¿sabes que a mi papá le haría muy o sea yo creo que se pondría muy feliz si me viera de de buchón él siempre quiso pero nunca nunca le di la qué mal va a ver así qué mal hijo qué mal hijo yo nací muy darks este pero yo también fíjate cómo pasó como que la vida me de hecho mientras estábamos intentando conectarte en el otro stream estaba hablando un poco de eso en lo que entrabas y no entrabas al chat y le estaba contando a la gente a las pocas que empezaron que alcanzaron a escuchar que tú chistosamente pues venías como del rock y otras cosas y terminaste en el regional que no podría ser como lo más ajeno lo que hacías si no me equivoco creo que antes estabas trabajando como para Sony o a una de estas disqueras bueno trabajé en varias partes siempre he sido como he tenido mi propia empresa he sido muy independiente y haciendo siempre mis propios conciertos pero siempre tenía una unión de teatros tenía como seis teatros que agendaba y después entró la recesión del 2006 y yo llegué a una oficina del 2008 perdón empecé a trabajar en una oficina regional que no duré como ni más que un mes porque dije no este ambiente es como muy pesado para mí porque era muy pesado la gente cuando se trataba como se hablaba dije no y ahí conocí a los picadientes y este y pues con ellos realmente aprendí mucho cuando eran todos después se separaron después le digo Panchito junta a todos y pues yo ya me vine para acá y empecé a trabajar ¿no? y ahora ¿y eso era dónde era que estabas cuando estabas haciendo eso? pues es que estaba en varias partes estaba en Chicago estaba en Arizona estaba en Jalisco dependiendo de dónde o sea la chamba que me tocaba hacer hacía y luego también bueno a Nueva York venía tenía antes de de mudarme para acá tenía yo como seis años colaborando con con festivales y cuestiones que me tocaba mucho trabajar en Nueva York y yo no me venía porque pues siempre he vivido en el mar y o sea los días fríos se me hacían súper fríos y un día dije no ni madre vámonos ya y ya llego a otros lugares y no qué calor y ya ya me acostumbré al frío ya no me ya no te gusta la humedad y el mar a 80 grados sí pero como que 110 120 no este y bueno entonces como mujer como mujer luchona que tuve una 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 disquera independiente y tenía un grupo súper mega así como el grupo yo creo más complicado y como muy de culto pero también es que todos los pasos te van enseñando no yo siempre yo nunca siento que fracaso por todo lo contrario o sea yo siento que hasta cuando me va mal me va bien termino así como pues bueno y bueno y pero hablando de eso o sea justo de tu este carrera dentro de la del ámbito regional y lo alternativo anteriormente este por cierto si se me está acabando la tarea de la cámara si se apaga no te preocupes ahí se la cambio rápido pero este falta cargar si es que estas cámaras no creas que dura mucho la pila eh qué le dirías a las mujeres yo creo que van a haber una en cada mil cuando mucho que digan quiero quiero trabajar en eso pero qué les dirías o qué tips les darías a las mujeres que por ejemplo no sé quieran entrarle a la promoción organización de conciertos si tú fueras una si tú hablaras con la tú de hace 15 20 años sabes qué qué te dirías yo lo volvería a hacer o sea yo justo igual todo lo que hice todos los errores los aciertos los desaciertos yo lo volvería a hacer porque yo soy una persona que vive mucho en su presente ¿no? entonces cada sesión que hago si la he hecho es porque a mí me ha gustado porque yo he querido porque soy curiosa esa es la parte padre de ser tu propio jefe de tener tu propia empresa de invertir que llevas todos los riesgos de que si te lleva la fregada que me ha llevado varias veces y he quedado así en nada y te levantas y te vuelves a levantar entonces ya cuando esto empezó de hecho cuando la pandemia dicen Sari es que yo ya no tengo miedo a caer porque ya me he levantado tantas veces lo he hecho yo sola que yo ya sé que si cuando o sea si hubiese caído que gracias a Dios no pasó me hubiera levantado yo en la pandemia he tenido más trabajo pero así todo el mundo me llama todo Sari esto y el otro y aquí o sea que que pues bueno te vas haciendo aprendes de tantos errores que te haces un experto en todo y pues nunca te falta la chamba yo veo que hay muchas mujeres y cada día hay más mujeres teniendo sus empresas de relacionistas públicas trabajando en empresas pero si veo muy pocas empresarias así como yo que tengan disqueras o sea y que todas las partes o sea que toda la línea le pertenezca a una mujer bueno entonces viendo eso cuáles serían digamos los tips que le darías a una chavita de 15 años que que a lo mejor diga yo quiero hacer eso yo quiero ser mi propia jefa dentro de la música este porque yo creo que hay muchas chavas que les encanta la música y y a lo mejor no saben ni cómo empezar sabes o como cuál sería la la manera indicada de entrarle entonces pues tú qué les dirías yo lo que les diría es que primero se conozcan bien si tú eres una persona que no aguanta o sea no aguanta mucho piénsalo dos veces te tienes que conocer muy bien tú primero la relación de todos contigo para saber lo que puedes aguantar y lo que no puedes aguantar hay gente que dice no pues que a mí no me va a gritar y todo mi hijita qué estás haciendo aquí bueno entonces que se hagan duras no o sea que se hagan no que se hagan duras de tener muy claro realmente cualquier persona vaya a hacer lo que vaya a hacer pero no tiene que tener muy claro si realmente lo quiere hacer porque cualquier paso que vaya a tomar le va a llevar un acierto de altibajos que si no amas realmente lo que haces no vas a aguantar entonces tienes que saber y conocerte que si quiero ser cantante porque suena muy bonito y quiero tocar enfrente de tanta gente y quiero pero pues si vas a llorar ante la primera crítica pues no realmente no quieres serlo no entonces tienes que saber muy bien hagas lo que hagas conocerte muy bien y saber de lo que eres capaz de lo que no eres capaz y pues si piensas que lo eres aventarte el mismo camino es el mismo ruedo y caes no hay problema levántate yo es lo que les digo a mis grupos siempre o mis amistades con las que trabajo o tú sabes que el éxito es caer, repetir caer, repetir levantarte día tras día tras día que pegues una canción no significa nada que hagas no significa nada todo es momentario y es como tu plan de vida que llevas contigo con tu profesión y cómo te levantas y cómo tienes ese temple de seguir y de aguantar bueno muy bien porque bueno les voy a decir algo bien importante en este negocio un ser humano pasa por más emociones en un día que cualquier ser humano en un año o sea en un día te levantas vas desde arriba te halagan hasta en la no o sea hasta lo peor de los insultos porque tu vida se hace pública la gente piensa que te puede insultar que te o sea como te quieren te insultan te odian hay una oportunidad se cerró esa oportunidad el dinero no entró o sea como todos los negocios son así y tienes que tener mucho mucho balance propio ahí tienen chavas pónganse las las pilas y piénsenlo bien si le quieren entrar oye este por otro lado digo creo que ahorita ya en tres minutos vamos a cumplir la hora y ya para que Cristian no esté ahí ay muchas gracias Treviño si muchísimas gracias este los grupos dime cinco grupos o sea proyectos cantantes que te encanten que a lo mejor mucha gente no conoce pero tú crees pueden ser tuyos o pueden ser como ajenos que tú digas este esto me parece fascinante o creo que tiene mucha onda o háganle caso o sea para gente que por lo menos a lo mejor no conoce mucho de lo que está pasando en el norte y que tú les digas te voy a hablar de los tres grupos que yo estoy trabajando actualmente que o sea que este año yo empecé a retomar a rehacer una disquera que tenía mucho tiempo o sea fuera de esas partes de la industria y si yo me decidí a irme por ellos y todo es porque tienen algo algo padre ¿no? número uno te quiero hablar de un proyecto muy chido de un amigo que se llama Adam Pérez que trae un proyecto de banda es un cantante de ópera reunió a otros tres cantantes y están haciendo banda con ópera y están haciendo unas ondas tan chingonas que se llaman los sinaloenses de cuidado ¿ok? para los que así esa onda de que la música es naca o sea y fíjate algo bien curioso de lo que hablábamos Adam hizo una banda que se llama la banda Nueva York y la mayoría de la gente dijo no eso no es una banda sinaloense ¿por qué? porque no tenía tarola pero él tenía toda la onda de hacer y como que la gente no lo aceptó pero él nunca desistió no es que yo quiero hacer mi estilo imponerme lo que yo traigo y acoplar mi cultura con esta otra cultura que aprendí y porque chingados no y ahorita ese proyecto o sea todo el mundo lo ama ahora son como el trending topic ya son cool los chicos o sea ya te dijeran ahí tienen este el número uno ¿cuál era la banda ¿cómo se llamaba? Los Sinaloenses de Cuidado Los Sinaloenses de Cuidado número dos obviamente Los Picadentes de Caborca ya ellos ya son consagrados ya los conocerán por varios éxitos por ahí pero el último disco está muy bueno bueno los últimos sencillos bueno tú ya lo escuchaste todo y eso también vamos a lo mismo ¿no? tienen un estilo muy propio y él por ejemplo el Pancho igual el Pancho es un morro o sea que dejó el grupo se hizo solista y él no se hallaba con lo que estaba haciendo y al final siempre vuelves a tu estilo propio y está bien que lo haya tratado le fue muy bien hizo canciones acomodó canciones a medio mundo y de hecho ahorita Los Sinaloenses de Cuidado Los Picadentes van a sacar un tema que está así poca madre porque ya sabrán o sea imagínate el Panchito dice que Los Sinaloenses de Cuidado o sea están más piratas que Los Picadentes de Caborca ya sabrás son más arriesgados perdón esa fue su palabra entonces viene algo curado pero hay algo que me gusta mucho a mí del Panchito o sea que tú vas tratas porque te nace porque eres creativo porque tienes una necesidad el día que nosotros nos reunimos con Sanwal es Zahelvi se llama es un pakistaní que su papá es así como el cantante más importante y la figura pública más importante de Pakistán el Panchito le empieza a decir que en su sí él encuentra mucho esos sonidos árabes con la música que él hace y el manager empieza a sacar mira mi otro artista está haciendo un dueto con Pitbull y que nada pues y el Panchito no pues bien y este Sanwal le dice ¿sabes qué? yo sé que a lo mejor tú ahorita no eres muy popular no pero tú tienes algo que estás buscando algo por sonidos por naturaleza por o sea por creatividad vaya ¿no? no por comercialización y eso a mí me súper agradó y vamos a darle ¿no? y bueno y después el Panchito el Panchito bueno el Panchito ya sabrás que es como es muy amiguero siempre me trae grupos y todo estoy trabajando con otro grupo de Sonora que se llama La Caña muy muy padre el grupo que hagan de cuenta que es una banda sonorense tiene un estilo muy sonorense que también mis amigos de Laberinto me lo refirieron y van a sacar un disco de Rancheras con La Caña y también van a escuchar mucho espero que los gusten los bailen los bajen y dos que no sean míos que me gusten mucho bueno la energía norteña no es mía pero es es como familia para mí obviamente me encanta también que sea un grupo que arriesgue que canta en inglés que haga lo que sea le sugana que mezcle y es un grupo súper joven súper arriesgado y el que no arriesga pues no gana ¿no? ahí tienen la energía norteña por si parece un comercial Marcelo no y quinto ¿quién será un buen quinto? de regional dijiste es verdad algo que a lo mejor la gente no conozca pero que tú pues debido a que estás en el ámbito quizá conoces un poco mejor o tienes un acercamiento quizá la chavita esta que me habías contado este que dices Viri Viri ahora hay una cosa yo después en ese momento cuando yo reactivé mi disquera nos reunimos el Marcelo y yo yo tenía ganas de firmar una mujer y el Marcelo me dijo pues sabes que si alguien va a funcionar y si si hay una persona así como súper genuina la verdad a mí sí me gustaría desarrollar a una a una cantante mujer pero tendría que ser un estilo muy propio alguien sumamente genuino sumamente creativo y y sí la verdad sí sí me gustaría trabajar desarrollar a una mujer ahí tienen chavas si quieren este lanzarse al estrellato escríbanle a Sari y que si quieres a las nuevas Jenny Rivera o hasta bueno alguien que yo admiro mucho y me cae muy bien su familia su papá se me hace un excelente compositor su mamá se me hace un excelente cantante pues obviamente es de Sonora Yuridia Yuridia se me hace una voz súper bonita y privilegiada claro bueno Yuridia ya estás en otros en otros canales ajá sí pero la quinta qué racista yo que si Sonora y Sinaloa tendría que no deja agregar a alguien chingado tenías tenías que ser tenías y luego dices que los de Jalisco somos los más culeros no 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 pero bueno ah bueno es que ahí vamos a entender la música peruana la música colombiana es que hay demasiado tú me dices en lo regional regional te voy a decir lo que como yo trabajo con él vas desarrollando te va gustando y pues bueno no sí lo bueno no sí sí es el el sí ahorita lo el punto o la idea es que saques grupos que a lo mejor otras personas no conocen y personas con las que tú trabajas entonces eso pero pues nada y a la música de mariachi igual ojalá innoven más ya no no lo tienes que decir nomás porque yo estoy aquí soy de Jalisco no 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 bueno de hecho hubiera una sorpresa con mariachi pero la cuestión está en que nunca hay que tomar nada con tanta seguridad porque pienso eso es lo que pasó que la música del mariachi fíjate no la música del mariachi se sentía muy 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 confort yo 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 traen ese peso de wow llega la música de banda y llega la música de tecno banda y te van como todo te va poniendo despertando poniendo no hay nada como un buen oponente y yo espero que muy pronto la Unesco nombre a la banda patrimonio del mundo esperemos si alguien tiene contactos con la Unesco por favor díganles que ya se están tardando pues sí desde hace muchos años oye pues ya para que Cristiano nos tenga aquí todo para que no lo tengamos nosotros con el pendiente Cristiano eres lo mejor del mundo muchísimas gracias por unirte y bueno Cristiano a ti por aquí por salvarnos la noche con nuestras fallas técnicas nos recuerden de seguir a Bang Bang Rock donde entrevistan a artistas muy interesantes y este Johnny y Cristiano hacen un excelente equipo y a Sari bueno está Sari Ríos está su perfil personal pero también pueden seguir Remolino Team o sea arroba Remolino Team en Facebook para que estén pendientes de las cosas que van publicando de la música nueva ya sea de los picadientes y de los conciertos que hace Sari ahí también pueden seguirla en Instagram mi empresa boletaje boletaje.com boletaje.com para que quienes estén por acá en el área triestatal como le dicen acá y quieran ir a un conciertillo por ahí ya se ha cuando volvamos a los conciertos atuendo muchones requerido nomás para que sepan por favor yo te quiero ver con sin es más sabes que te los voy a conseguir así me voy a casar me voy a casar con como como se llama no te vas a casar por favor aunque me case conmigo mismo me voy a ir como el Ezequiel este ese es personaje ese se viste curado ahí tienes y nada pues ahí los dejamos esta cámara ya va a morir en dos segundos entonces gracias Cristian gracias Cristian y seguimos chicos cuídate Sari gracias igualmente desde Woodbridge Virginia eso bye gracias chao chao